Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Raza, aquí traigo a mi jefa a su rancho ¿Cuál te bajamos? Traigo a que se venga y se acuerde de sus tierras, de sus arrabales mi mamá aquí Aquí andamos en el agua caliente de Cota, Sinaloa, municipio de Sinaloa Venimos rumbo al arroyo Ahorita vamos a subir unos videos allá donde se bañaba mi mamá cuando estaba plega allá para abajo ahorita Aquí andamos, saluditos Ánimo Ahorita vamos a subir unos minutos Salte